Esto es amigos lo que se llama el Naturlisk Museum. Miren nada más que belleza. Esto es parte del Naturlisk Museum. Wow, impresionante ¿no? Para que vean, que conozcan todo más o menos como es el Museo de Naturaleza acá en Suecia. Entonces vamos a dar una vuelta por aquí. Para que conozcamos un poco más. Entonces, esto es parte del museo. De... El museo, miren qué belleza. Esto vendría siendo como un dinosaurio. Miren nada más que belleza. Vamos a ver por la ventana también para que vean cómo está, cómo es por fuera del museo. Vamos a caminar por aquí para que vean todas estas... Estas bellezas que están acá. Todo esto es parte del Naturlisk Museum. Es hermoso ¿no? Miren esto. Que lindo ¿no? Impresionante ¿no? Vamos a ver estos rostros que están aquí. Vamos a ver estos rostros que están aquí. Interesante ¿no? Esto es parte del museo también. también esto es parte del buceo interesante no vamos a ver por aquí en esta pared amigos en forma como de pie no interesante no este conejito está bonito el conejito un armadillo miren miren ese castor que está ahí ese castorcito qué cosa será esto no está raro parece como de otro mundo vamos a ver esta parte de acá y nada más este un cachorrillo un maradillo wow interesante no interesante no amiguitos miren este es como un cocodrilo no casi cocodriles pues en sueco no en estas caras que están acá se están riendo de mí o se están burlando de mí pareciera verdad miren nada más esto no miren nada más este como se llama miren nada más esto interesante no miren como esta alfombra no miren este es un como un dinosaurio no miren como esta alfombra no Menos gente, pero ahorita llegó más gente Vamos a ver esta parte que está aquí Interesante, ¿no? En ese venadito que está ahí Interesante, ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira esa pedra que está ahí. Wow. Interesante, ¿no? ¿Cómo ven esto, mis amigos? Les gusta este museo. ¿Qué? 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 ¡Gonk! ¡Wow! ¡Delicente! ¡Wow! 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 Nada más quiero ver esto. Importantísimo. ¡Wow! Los muebles, ¿no? ¡Wow! Vamos a ver aquí. Afuerita. Como se ve la tardecita también. Impresionante. Ahí estamos afuera del museo. Para que lo conozcan como es más o menos por fuera. Lo precioso que es el museo, ¿no? Ahí está, miren nada más. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Muy bonito. Lo que es el museo. ¡Wow! Hermoso. Ahí estamos en el museo de naturaleza, pero esta es el área de fotografías. ¡Mira más qué belleza, ¿no? Solamente para que vean un poquito más sobre el museo de... ¿Cómo se llama? De naturaleza acá en Estocolmo. Solamente para que vean nada más para que conozcan esta área. ¿Vale? Todo esto. Como es el área de la fotografía. Impresionante, ¿no? ¿No lo de tiene que ver hanging con una mara? No, no, no. No, no. Hermoso este lugar. En serio. Miren nada más que bonito. Todas estas partes de acá de Museo de Naturaleza, miren. Wow, impresionante, ¿no? La maqueta, ¿no? Wow, el trabajo es... Miren nada más que belleza de acá. Ah, qué hermoso. Wow. Bueno. Miren nada más esta maquetita que estoy acá. Miren esto. ¿Esto qué es? Ah, es la cueva del oso. Y nada más. Y nada más esto. Wow. Miren nada más esta belleza. Miren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Unos alces con lo que me encantan los alces, ¿eh? Preciosos, ¿no, maestro? ¡Wow! Increíbles, ¿eh? En serio, qué belleza acá va, la neta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! 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 Interesante todo esto Los, ¿cómo se llama? Estos animalitos, ¿cómo se llamarán? ¡Zorros! Ahí están los zorros del Atlas, compas Los zorrotos del Atlas Ahí sí, chui, ¿verdad? Ahí están los zorros del Atlas Bueno, mis amigos, si les gustó esta transmisión Ya saben Denle like, compartan Y suscríbanse al canal ¿Vale? Nos vemos amigos y hasta pronto Aquí con un poco de viento Pero les quiero mostrar Cómo es por acá Toda esta área Afuera del Museo Vámonos Vámonos tendidos como los bandidos Porque ahora sí que nos entró el viento Con todo Y solamente es para mostrarles A las afueras Nada más, ¿vale? Que vean Cómo es Ya para Me tome un poco la garganta Ahí, discúlpeme Para que vean Nada más Qué bonito Por aquí Eso sí, el día está precioso Pero con frío Lo común y lo típico de este país Cuando estamos en invierno Ay, Dios mío Cómo extraño el verano Cuando hace calorcito Cuando Cuando se siente un poquito Al mejor el clima Pero vámonos Para mostrarles Voy a hacer Voy a tener que hacer Una editación De estos tres videos Porque tuve que hacerlo En tres partes Para poder hacerles Este Y ahora sí Un video completo Y disfruten De este lugar Que vine Es muy bonito La verdad Es un lugar precioso Y pues bueno Esto es Amigos El museo De naturaleza Acá en Estocolmo Suecia Se encuentra En una parte Que se llama Universität Ahí se llama La estación Universität Está haciendo Un vientazo Madre mía De los mil chavos Y bueno Mis amigos Vamos a Lo malo de este clima Es así Lamentablemente Estamos en Suecia No estamos en Chile Ni en México Ni en Argentina Donde están pasando Los calores Bien sabrosos Bien ricos Estamos en Esocolmo Suecia Donde la temperatura Empieza a bajar Al igual que Sus hermanos Vecinos Que son Noruega Finlandia Dinamarca Etcétera 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 Está el viento Bastante fuerte Tengo que tener cuidado De nada Está el viento Muy fuerte Y bueno Mis amigos Madre mía Si cae el frijolito La verdad Cae bastante Se siente el frijolito En serio El aire está pegando Y está pegando Con todo Entonces Se siente Un poquito El frijol El frijolazo Y el frijolazo Mágico Se siente Un poco Bueno Vamos a caminar Por acá Miren nada más Que bonito ¿No? Toda esta área Es el área De Universe Viet Universe Viet Nada más Para que conozcan Al que es el museo Bajas afueras Así es El museo Es grandísimo Es grande El museo Parte de ello Pues son baños Hay restaurante Hay una cuestión Para comprar ¿Verdad? Suvenirs Algo así ¿No? Y miren Mis amigos Que belleza Esto es para finalizar Solamente el video De El museo En este polvo Lujas Que cosa tan Hermosa ¿Verdad? Bueno mis amigos Si les gusto Este video Ya finalizando Ya Voy a tener que Editarlo Para juntar Tres videos En uno Y así puedan Disfrutar ustedes De este De este estreno Que será El primero De Enero Va a ser El primero De enero Cuando lo voy a estrenar Ok Amigos Nos vemos Hasta pronto ¿Verdad?